hola me llamo mario flores estoy en la comisión 3 del informatorio y le estaré mostrando en este vídeo el trabajo final del blog mi blog se llama mirage y ablog y trata sobre inteligencia artificial como se puede ver tiene las secciones de categoría en la tiene una página de inicio que tiene una sección de categoría archivos nuestras redes contacto y acerca de que está abajo se hace clic en categorías por ejemplo abrirá todos los artículos que corresponden a una categoría se explica en archivo abrirá abrir a todos los que corresponden a ese archivo si en este caso todos los artículos posteos creados en agosto de 2023 se explica en nuestras redes abrirá una red social que en este caso está cargada una red social de ejemplo si se explica en quieres hablar con nosotros se abrirá el gestor de correo electrónico que es por el cual después podemos mandar un correo electrónico a miragecontacto23.gmail.com para hacer un contacto y hacer una consulta sobre el blog se haces clic en alguno de los artículos y no estás logueado puedes escribir igual un comentario por ejemplo en este caso tiene dos comentarios vamos a agregar uno pones tu nombre y veremos que abajo está el comentario también el blog tiene la posibilidad de que vos puedas loguearte como usuario registrarte y después loguearte yo ya tengo registrado un usuario que se llama Orlando que es un usuario que tiene cargado la posibilidad de ser colaborador este usuario colaborador únicamente puede crear un artículo vamos a entrar en el panel de administración puede categorizar un artículo crear un comentario editar un comentario o puede crear publicaciones si veamos acá yo puedo hacer eso que no lo voy a hacer ahora porque solamente es un ejemplo lo mismo con los comentarios puedo entrar acá ver los comentarios y editarlos por ejemplo sujeto a modificación para poner algo si si yo vuelvo al blog ingreso en el posteo y veo que dice eso sujeto a modificación es porque el usuario Orlando 2626 es un colaborador y puede hacer eso si vuelvo a la página principal del blog También puedo crear un artículo Pongámosle que es una prueba 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 Vamos a poner una imagen cualquiera Vamos a ponerle esta, una categoría Vamos a poner categoría 3 Y vamos a ponerle que es de redes sociales Ponemos crear el artículo No te muestra nada, ¿por qué? Porque hay que venir acá dentro de las publicaciones Buscar ese artículo Que dice prueba Y Ponerle que está publicado Ponemos guardar Entramos de vuelta en el blog Y aparece como último La prueba También podés Como dije Entrar Moderte por estos paneles de busca Que podés ir por páginas Y entrar en alguno de los posteos También podés Podemos salir Tiene paneles de desconexión Panel de desconexión Y podemos volver a iniciar sesión Que en este caso voy a iniciar con el administrador Y acá vemos que Vuelvo a iniciar sesión Vemos todas las cosas que se pueden hacer Que el administrador Superusual Puede crear un grupo Usuario Acerca de nosotros Que acá lo podemos cambiar ¿Sí? ¿Sí? Vamos a agregarle Buenísimo ¿Sí? Guardamos Y vemos en el blog Que eso se agrega al final ¿Sí? Buenísimo También podemos Podemos Ah Después todo este sitio está cargado Como para que lo puedan ver en la web Está cargado también en Python Anywhere Así que vos podés entrar en Esta dirección Y ves que tienen la misma Información ¿Sí? Así que bueno Esta es mi presentación Espero que les haya gustado Y muchas gracias Gracias